En Cumbitara las fincas huelen a trapiche y dulce de caña y las calles a pan recién horneado. La gente vive de sus manos y del trabajo que hace con ellas. La vida cotidiana parece haberse detenido antes de la llegada de la luz eléctrica. El agua, la candela, la rueda y el pedal son hoy tan importantes como ayer. Solo en las noches, durante tres horas, el pueblo se ilumina y entra al siglo XX gracias a una planta Pelton que construyó la comunidad. De resto, todo el día, en Cumbitara la gente tiene tiempo para vivir su tiempo y para rumiar sus sueños. Nada nos ha echado para atrás, ni las dificultades materiales, ni las necesidades espirituales. Siempre encuentran una solución que todos apoyan sin reticencias.